Mirá, primero te aclaro que desde el Ministerio de Planificación decidimos hacer homenajes modestos, humildes, que tengan que ver con las ganas de cada localidad de nuestro país de recordar al comandante Hugo Chávez. Y se nos ocurrió para empezar el primero en toda la provincia de Río Negro, hacerlo en Bolsón, me puse de acuerdo inmediatamente con el Intendente, así que lo organizamos y creo que fue un acto numeroso para la hora y para el día y para el calor masivo, y bueno, tiene que ver con homenajear a Chávez desde la Argentina profunda, desde el interior, no solamente la gente de Capital Federal es la que tiene un reconocimiento hacia el presidente de Venezuela, nosotros también desde el interior reconocemos su lucha antiimperialista, su pelea por la dignidad de América Latina, así que ese fue el sentido del acto. Sí, sabemos que últimamente tuvo muchísimos acercamientos a la presidenta, ¿cómo lo vive Nación? Bueno, hay dos niveles, uno el dolor por el fallecimiento de un aliado indispensable a la hora de ponerse firme frente a los países centrales y sobre todo cuando estos países centrales ejecutan políticas de dominación o de sometimiento a los países periféricos. Nos falta un aliado clave, siempre es mejor tenerlo del lado de uno a una personalidad como Chávez que no tenerlo. Pero por el otro lado también queda consolidado un bloque de poder en América Latina con el presidente Mujica de Uruguay, Dilma Rousseff en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Ollanta Humala y por supuesto Cristina Fernández de Kirchner, que es un bloque poderoso, que es un bloque regional muy fuerte y que, bueno, falta Chávez, pero entre todos lo van a reemplazar en esta vocación de soberanía total que tiene la América más cercana. Bien, siendo el proyecto de la televisión digital, ¿cómo avanza? Avanza bien y a las preguntas de cada 10, uno me preguntaba por Chávez y nueve por cuándo llegaba la señal de la televisión digital. Bueno, estimamos que en junio o julio tiene que estar terminada, no lo tomen al pie de la letra porque estas cosas tienen avances y retrocesos. La estación digital de televisión desde el lago Puelo que va a alumbrar a Bolsón, así que yo calculo que en junio o julio deberíamos estar viendo en Bolsón la nueva televisión. Bien, si no, es un proyecto muy importante de democratización de la comunicación para la gente. Para mí es un cambio en el paradigma comunicacional de la Argentina, donde antes no se veía nada o se veía una sola señal o se veía mal, ahora se van a ver de manera gratuita 15, 16, 17 señales, más las futuras que se puedan realizar en las mismas localidades. Es decir, es una televisión federal, inclusiva, accesible, gratuita. Tiene todos los condimentos de una política pública que democratizó el acceso a la televisión abierta. Y aparte tiene que ver con el principal medio de comunicación que tiene la Argentina, que es la televisión, que es la primera vez en 60 años que se avanza. Es una innovación tecnológica pero con aplicabilidad social, porque esto no es solamente digitalizar, es digitalizar y federalizar, y hacerlo gratuito, y hacerlo accesible, y hacerlo inclusivo. Es decir, es toda una política que impulsa la Presidenta y el Ministerio de Planificación y que estamos muy satisfechos con lo que venimos haciendo. Sí, sabemos que la comunicación es un derecho humano. Bueno, lo es, y como si fuera poco que lo sea en sí mismo, el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, que tiene mandato constitucional en Argentina, así lo define, un derecho humano a la comunicación. Así que lo de la televisión digital se inscribe en esa lógica legislativa. Gracias por ver el video.